Hemos comunicación con Borja Caravante, él es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y es al tiempo el vicesecretario electoral del PP de Madrid. Señor Caravante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, parece claro que en estas elecciones no nos enfrentamos únicamente a unos comicios regionales, parece que tienen un significado bastante mayor, ¿no? La trascendencia que tiene siempre un proceso electoral en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid es siempre importante, pero más en el escenario en el que estamos. Yo creo que la presidenta lo escenificaba muy bien con esa frase de comunismo o libertad. En el fondo tú también lo decías, Madrid va a ser el escenario donde podemos contraponer, afortunadamente para los ciudadanos, dos modelos. Un modelo de retroceso, un modelo intervencionista, un modelo que siempre lleva a las peores expectativas a los españoles, en este caso a los madrileños, un modelo que se ha demostrado, que genera prosperidad, que tiene una buena gestión y que es un gobierno serio como el de Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, no sé si será comunismo y libertad, es que seguro que es entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso, entre la mala gestión del gobierno nacional y la buena gestión que ha llevado a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero es evidente que se trata de una confrontación, efectivamente, entre dos modelos de sociedad. Un modelo que ya está acreditado por la gestión de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, que ha generado prosperidad incluso en tiempos de pandemia, que ha vigilado los contagios, pero sin paralizar la actividad económica, frente a ese cerrojazo impuesto por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de obligar por decreto a paralizarlo absolutamente todo, sin asumir después las consecuencias. Pues lo que se ha demostrado es que el modelo de gestión en el que balanceaba la crisis sanitaria y la crisis económica, Isabel Díaz Ayuso, se ha demostrado que ha sido eficaz. Y eso se ha conseguido teniendo unos servicios públicos esenciales, muy fuertes y robustos, durante muchos años de gestión del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en el caso concreto de la sanidad. Afortunadamente, durante estos años ha gobernado el Partido Popular y se han construido ocho hospitales, más de 60 centros de salud y se ha adoptado de presupuestos y de recursos a esa sanidad pública para poder hacer frente a esa crisis sanitaria. Pero a la vez se han adoptado medidas que han permitido tener abierta la actividad económica. Y por eso en Madrid, a diferencia de lo que pasa en el resto de España, se siguen creando empresas. En Madrid sigue habiendo crecimiento, sigue habiendo atractivo económico. Y por tanto generación de empleo. Un dato, Javier, si me permites, el 80% de toda la inversión que viene a España, viene a Madrid. Y no viene por casualidad, no viene por el azar, viene porque sabe que aquí hay un gobierno serio, hay un gobierno comprometido y hay un gobierno que tiene unas políticas claras, que se bajan, que se centran sobre todo en la certidumbre, en la seguridad jurídica y en una baja presión fiscal. ¿Cree usted que desde el Palacio de la Moncloa el gobierno va a utilizar toda su artillería contra Isabel Díaz Ayuso porque también lee estos comicios en clave nacional? Por supuesto que sí. Cada vez que el Partido Popular está en un proceso, hay un proceso electoral, se ponen todas las terminales de la izquierda política en marcha. Todas las terminales de todo tipo, sociales, vecinales, mediáticas y también porque no las institucionales. Ayer tuvimos un claro ejemplo cuando el señor vicepresidente, todavía vicepresidente del gobierno, utilizaba su despacho de la vicepresidencia para hacer política partidista, en este caso para presentar su candidatura. Eso lo hemos denunciado desde el Partido Popular y, por tanto, ya estamos viendo cómo ponen al servicio de su objetivo final, que no es un programa, que no es transformar la sociedad, sino su único objetivo es llegar al gobierno, llegar al poder, y ver cómo, en este caso, ha puesto las instituciones al servicio de su objetivo. Y lo van a hacer, sin ninguna duda. Estamos acostumbrados a que esto sea así. Desde luego, en esta campaña ya se advierte en síntomas de que va a ser una campaña dura, también en la calle. Ya sabes que este fin de semana también hay movilizaciones de toda esa izquierda radical en la Ciudad de Madrid. O ayer mismo, cuando el vicepresidente Iglesias presentaba su candidatura, cómo hablaba, en qué términos del Partido Popular y en qué términos del resto de los partidos. En un claro intención de confrontación dialéctica, de confrontación social, de confrontación en la calle. Y luego nos sorprenderemos de muchas de las cosas que suceden en Madrid o que pueden pasar a lo largo de la campaña. En todo caso, a nosotros, que nadie nos distraiga. Nosotros tenemos un mensaje claro, un mensaje de optimismo, un mensaje de incertidumbre, un mensaje de buena gestión hacia los madrileños. En este caso, que estoy seguro que Isabel Díaz Ayuso va a conseguir transmitir y, por tanto, vamos a tener la mayoría de apoyo por parte de los ciudadanos. Como usted bien dice, la izquierda radical tiene intención de hacer ruido. Como ha anunciado, ya se anuncian para este fin de semana movilizaciones en diversos puntos de Madrid. Y no podemos olvidar que Pablo Iglesias representa a ese partido que no solo no condenó los disturbios anteriores, sino que los jaleó y que causaron graves pérdidas a los comerciantes madrileños. Ese es su modelo, populismo y agitación en las calles. Y esa deberá ser, por tanto, la elección de los madrileños. Justamente, ante estos disturbios, el PP de Madrid ha llevado a cabo una campaña de recogida de firmas en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuéntenos, señor Caravante, ¿cómo ha ido? Pues hemos recogido más de 50.000 firmas. Y, desde luego, te digo, Javier, que ha sido emocionante. En esas mesas que hemos puesto en los 21 distritos, en todos los barrios de la ciudad de Madrid, en los 179 municipios, ha sido emocionante cómo se dirigían a esas mesas madrileños de bien, con independencia del partido al que votaran, porque muchas personas, votantes de la izquierda, votantes del Partido Socialista, también se dirigían a estampar su firma de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde están dando un ejemplo en defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Especialmente de nuestras libertades, que en ocasiones, como con el caso de las manifestaciones de Pablo Hasel por el encarcelamiento, el encarcelamiento, por cierto, de un delincuente, tuvieron que sufrir no solo las pedradas de esos delincuentes que estaban en la calle contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra la policía, sino también cómo la izquierda política, esos dirigentes políticos, no prestaban su apoyo, no prestaban el aval a la actuación de la policía. Y, por eso, el Partido Popular ha sacado a la calle a todos sus militantes a recoger esas firmas y más de 50.000 madrileños han estampado su firma para manifestar de una manera contundente y clara el apoyo mayoritario de Madrid y de los españoles para la policía. Por cierto, el Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral a Pablo Iglesias por su vídeo de propaganda, siendo vicepresidente del Gobierno, en su despacho de Moncloa, vulnerando claramente la normativa electoral al hacer publicidad de logros políticos utilizando imagen y recursos del Gobierno para decir cosas como estas. Hemos protegido a trabajadores, a empresas, a autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional y también los cortes de suministros. Hemos acelerado el ingreso mínimo vital que tenemos que seguir mejorando para que llegue a toda la gente que lo necesita. Hemos revertido los recortes del Partido Popular en dependencia. Hemos impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia. Hemos aprobado en el Congreso, de una maldita vez, una ley de eutanasia. Bueno, y ahí hemos cortado el vídeo porque sigue más rato haciendo más propaganda. Eso, señor Caravante, vulnera claramente la ley electoral, ¿no? Es una vulneración flagrante de la ley electoral en dos sentidos. El primero en la utilización del espacio, del propio despacho y vicepresidente para hacer su primer mítin electoral y luego sacar pecho de los logros de gestión del Gobierno, que eso está también prohibido y vetado por la ley electoral. Aunque es verdad que no puede sacar pecho de los logros que ha hecho a través de su gestión en el Gobierno de la Nación, porque yo creo que ya todos los españoles saben que el único hecho reconocible en la gestión de Pablo Iglesias ha sido la mudanza desde Vallecas a Galapagar. Yo creo que ese es el único hito en su gestión. Pero en todo caso, efectivamente, es una vulneración flagrante de la ley electoral y por eso el Partido Popular le decimos que no pasamos ni una y lo que hemos hecho es ir a la Junta Electoral a denunciar esa vulneración flagrante de la ley electoral. ¿Ha venido Pablo Iglesias a sembrar el radicalismo en estas elecciones? Bueno, es que Pablo Iglesias es radical y es el radicalismo en sí mismo. Y sin ninguna duda que haya decidido dejar la vicepresidencia y volver, en este caso, a Vallecas, que espero que por fin sí la pise, es desde luego el síntoma de que quiere radicalizar, la política quiere radicalizar estas elecciones porque sabe que en esa radicalidad, en ese escenario entre elegir a Pablo Iglesias o a otros líderes de la izquierda, él gana en esa provocación, en esa radicalidad. Y por eso es importante que seamos capaces también de transmitir desde el Partido Popular ese mensaje, yo creo que sencillo, pero directo y claro, de entre Pablo Iglesias que al final es el comunismo, el socialismo, la intervención, el radicalismo o la moderación, el sentido común, la prosperidad y la buena gestión que representa Isabel Díaz Ayuso. Pero que no le quepa la duda a nadie. Pablo Iglesias vive y crece en el radicalismo y en el enfrentamiento. Y por eso esta campaña, ya lo anticipo, será una campaña muy dura por esa radicalidad en sus planteamientos y en su programa y hasta en sus propios ejes, si me permites la expresión. Y ayer en esa propia intervención y sus propios tweets ya lo decía, solo se ha dedicado a insultar al adversario, él entiende que el adversario político no es adversario sino enemigo y nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros queremos construir una sociedad mejor en la que queremos contar con todo el mundo. Respetamos a quien, por supuesto, vota a otras opciones y pedimos que nos dé el apoyo porque entendemos que nuestra posición es la más acertada para cumplir sus expectativas de crecimiento, de prosperidad y de desarrollo. ¿Se veía venir la traición de ciudadanos con los constantes desafíos de Ignacio Aguado? Bueno, Ignacio Aguado yo creo que ha tenido un comportamiento a lo largo de los últimos 20 veces relativamente desleal con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, yo creo que ya lo ha manifestado en numerosas ocasiones, estamos viendo ahora comportamientos también de otros diputados que se sienten traicionados también internamente por el comportamiento de ciudadanos que no han tenido, como decía, una posición leal. Mira, nosotros hemos estado centrados no en los enfrentamientos, no en las deslealtades en los gobiernos, sino que hemos intentado desde el primer momento poner la semilla del crecimiento, la prosperidad y el desarrollo en la ciudad de Madrid. Y por tanto, en ese sentido, Isabel Díaz Ayuso no ha estado distraída con esas deslealtades, no ha estado distraída con otras, con las deslealtades del Gobierno de la Nación, ha estado solo enfocada a tomar las mejores decisiones para salir definitivamente de estas crisis sanitarias y estas crisis económicas. Pero sin ninguna duda, las malas decisiones, especialmente del Partido de Ciudadanos a nivel nacional, como en ocasión de lo que hemos visto en la región de Murcia, sin ninguna duda le va a pasar factura electoral. Pero centremos, de verdad, no extraigamos tampoco la atención en lo que es importante, que es entre un Gobierno que se puede constituir en la región de Madrid como el de Isabel Díaz Ayuso o, como decía antes, por tener otra alternativa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Borja Caravante, Vicesecretario Electoral del PP de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Javier. Un saludo, buenas noches. Bueno, Almudena, parece que está claro, la dicotomía es clara, una opción entre dos modelos de sociedad sobre lo que los...